¡Hola, chicos! Bienvenidos a otro reportaje en vivo desde Orion Fans. En vivo desde la esfera del soccer. Próximamente tenemos encuentros muy difíciles. Primero, los Invencibles unidos y luego, los Superstricas. Pero como siempre, el entrenador Black es nuestro señor. ¿Qué? 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 ¿Es eso? Ha habido un avistamiento extraterrestre y en un estadio de soccer. Un encuentro cercano del primer tipo. ¿Pero sí es legítimo? Imposible decirlo. Necesitamos hombres en el campo. ¿Alguien sabe algo de fútbol? Es lo que se juega con un balón, ¿no? Amigos, ya identifiqué al candidato perfecto. Conoce el soccer. Tiene acceso al estadio. Y lo más importante, es todo un creyente. Klaus, prepárate para hacer contacto. Klaus y encuentros cercanos del tipo nerd. Estamos atestiguando el revés de la temporada, chicos. Orion anticipó cada movimiento de los Invencibles unidos. Predijo todas sus estrategias. Y dominó en el marcador. Yo ya sé cómo lo hizo. El entrenador Black ha recibido ayuda de extraterrestres. ¿Otra vez con esto? Klaus. He visto este video como 20 veces y les jurro, amigos, que es real. No existen los extraterrestres. Los videos se generaron por computadora. Klaus ha pasado demasiado tiempo en la banca, entrenador. Si no son extraterrestres, ¿cómo es que Orion pudo conocer el plan de los Invencibles unidos? El entrenador Black obviamente estudió sus partidos y detectó sus estrategias. ¿Qué pasará si hace lo mismo con nosotros, entrenador? No te preocupes. Desarrolle dos movimientos nuevos nunca antes, pistos. Es de la mayor importancia que los mantengamos completamente confidenciales. Significa que no los comentaremos con nadie. De hecho, ni siquiera quiero que ustedes se los imaginen. ¿Por qué los extraterrestres leen nuestras ondas cerebrales? Concéntrate en estos movimientos, no en avistamientos de ovnis. ¿Está claro? Entendido, entrenador. Pensarían que sería día de partido en la esfera de soccer, pero en realidad el Estadio de Orion es el sitio de avistamientos extraterrestres más importantes. ¡Llévame a casa! ¡E.T. Viven entre nosotros, amigos. ¡Las luces! ¡Ya vienen por nosotros! Y ahora me acompaña el entrenador Black del equipo Orion, en vivo desde su observatorio, en la cima de la esfera del soccer. Entrenador Black, ¿qué puede decirnos de estos avistamientos de ovni? ¡Ja, ja, ja! ¡Las luces son meramente un hermoso baño de rayos cósmicos! ¡Ja! ¡Sus dioses extraterrestres le dijeron que dijera eso! ¡Ya apaga esa cosa, Klaus! ¡El matador debe descansar! Su equipo destruyó a los Invencibles Unidos la semana anterior. Algunas personas dicen que recibió ayuda de, bueno, unos, unos... ¿Extraterrestres? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Pero en serio, mi secreto es una severa preparación. Bueno, parece que el cielo es el límite para Orion. Y en cuanto a los ovni, se lo dejaré a los expertos. La verdad ya recorren las calles, amigos. ¡Las luces! ¡Aún hay espacio para nosotros! ¿Para qué vendrían a la Tierra? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Somos una organización supersecreta de especialistas. Buscamos y monitoreamos actividad extraterrestre en la Tierra. Somos la primera, segunda, la media, la penúltima y la última línea de defensa. Nosotros somos... La División Nacional de Reconocimiento... ...Extraterrestre. Él siempre hace lo mismo. La intención era que todo esto permaneciera como una operación clandestina, baboso. Lo siento, chicos. Si acaso les hace sentir mejor, sí es una gran operación. Pero díganme qué quieren ustedes. Sabemos que has visto el video de las luces de Orion. Por supuesto. Es la prueba más concluyente de que no estamos solos. Buscamos a alguien que pueda descubrir la verdad sobre las luces. Alguien con acceso a la esfera de Zoker. Estamos buscando a alguien como tú, Klaus. ¿Qué? ¿Yo? ¿Un cazador de extraterrestres? Bueno, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué no? Jugaremos un partido muy importante. Necesito concentrarme en mis nuevos... No ni siquiera puedo mencionarlo. ¡Ay! De hecho, está prohibido imaginar eso. Lo siento. No soy el indicado. Lo sabía. Hay círculos. Les dije que había extraterrestres aquí. ¡Ay, por favor! Debe haber una explicación perfectamente racional para esto. ¿Sí? Yo los fabriqué. Con razón no quería que dijera nada de los extraterrestres. ¡Usted es uno de ellos! Claro que no. No podría enseñarles el supersecreto. Ya saben. Y luego practicarlos en el estadio de Orión un día antes del partido. Así que creé las instalaciones más privadas de la localidad. Esta es la última vez que verán estos movimientos. Así que pongan atención sin mirar defensores. Vamos a probar esto contra todos ustedes. El Movimiento 1 usa la superposición para encontrar espacio detrás de la defensa. El Movimiento 2 usa el ritmo y los pases para romper la defensa del adversario. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Entendiste bien? Quizá te necesite para mañana. ¡Sí, entrenador! No hay forma de que Orión logre anticipar estos movimientos. ¡Sí, entrenador! Oye, Klaus, ¿no te has cansado de ver ese video? La Bella Durmiente lo requiere. ¿Cuál es tu explicación racional para lo que está pasando, matador? Eso solo es... Orion probando algunos reflectores. ¿Reflectores que vienen del cielo? Bueno, eso tiene más sentido que los extraterrestres. Si estás tan seguro, vamos a averiguar entonces. Ya se transmiten informes. Está pasando de nuevo. Y eso no es todo. Klaus está moviéndose. Va directo al estadio. Sabía que no resistiría ir a buscar la verdad. Esperen, ¿buscaremos a Klaus? Ustedes nunca quieren decirme nada. Sí, es porque le dices a tu mamá toda nuestra información secreta. ¡Claro que no! Parece que Klaus activó su cámara en su tableta digital. Debería poder acceder a la información. ¡Mamá! ¡Tienes que ver esto! ¡Oh, las leyendas de la Superliga! ¡Me rodean como ladrones de tumbas! ¡No puedo creer que me hayas involucrado en esto! ¿Klaus? ¿Qué? ¿Estaré soñando? Solo si estás soñando con que yo sí tenía razón. Oye, ¿solo soy yo o veo que las luces siguen un patrón? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué, qué, qué es eso? ¡Extraterrestres! ¡Corre por tu vida! ¡Ahí es el viré! ¡Déjalo! ¡Oh! Sí era un patrón, ¿no? Definitivamente una señal de vida inteligente. Día del partido Orion oficialmente enfrenta a los Super Strikas Y aquí en el estadio de Zoker hay espacio para todos los entusiastas extraterrestres Aunque alguien tiene que decirles que están aquí para ver el partido Y no los cielos Un hombre que definitivamente mantiene sus ojos en el juego Es el entrenador de Orion, Black Aún en su observatorio Sí, Lina Desde aquí tengo una vista perfecta de la galaxia Y de lo que está pasando en la cancha ¡Las luces! ¡Ya vienen! ¡Se llevarán nuestras ondas cerebrales! ¡Wow! No sabía que la locura era contagiosa ¿Qué es lo que está pasando contigo, matador? ¿Qué? ¿Ya notó algo dentro de mí? ¡Ya tengo extraterrestres habitando dentro de mí! ¡Sáquenmelos! ¡Sáquenmelos! Dime, Klaus ¿De dónde crees que haya sacado el matador todas esas ideas incongruentes? Tiene que hacerme caso Las luces estaban... Dime luces una vez más Y te encierro En cuanto a ti No me interesa si tu extraterrestre te invitó a una fiesta de té Tú estarás como titular Y empieza Superescritas podrían estar en buena forma Pero jamás han jugado contra un equipo que recibe ayuda de allá arriba Mac, ¿ahora tú también? Solo estoy entrando en el ánimo del encuentro, Brenda Superescritas atacan y atacan Pero Orion se les adelanta Casi como si recibieran ayuda de... Ni lo digas, Mac Movimiento uno ¡Un pase atrevido de Dancing Rasta! Obviamente prepararon eso en el entrenamiento Pero Twisting Tiger llevó un callejón sin salida ¡Ay no! ¡Claro que no! ¡Un brillante movimiento de los Superstrikas! ¡Mucha atención! ¡No! ¡No creo! Pero ya sabíamos que Orion es demasiado bueno ¿Cómo lo supo Meda? Última oportunidad de la primera mitad Oye hermano, depende de nosotros Muy bien, hagamos los shakes ¿Qué? Ya están aquí ¡Extraterrestres! Parece que el matador muere de ganas de volver al vestidor Tal vez necesite ir al baño Eso estuvo muy cerca ¿Qué? Entrenador, puede reemplazarme, expulsarme del equipo O obligarme a lavar los calcetines sucios de todos Pero va a tener que creerme lo de las luces Bien, ya conseguiste mi atención, Klaus Las luces que vi anoche rastreaban los mismos patrones de nuestros movimientos secretos Aún si decidiera creerte ¿Cómo puedes probar eso? Lo pude grabar todo en mi tableta digital anoche Pero tuve que dejarla Admítelo, Klaus Tú no tienes pruebas porque no existe ningún extraterrestre La verdad está aquí dentro ¿Qué es todo esto? La División Nacional de Reconocimiento Extraterrestre a sus órdenes ¿N-E-R-D? ¿Nerd? ¿En serio? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Hemos estado intentando contactarte, amigo Ah, anoche en los campos de cultivo ¿Serán ustedes? ¡Casi me matan del susto! ¿Por qué se vistieron así? Ah, ¿y por qué no nos vestiríamos así? Hay algo que ustedes necesitan ver Klaus, accedimos al video que grabaste en tu tableta digital anoche Vaya, jamás le creí Klaus tenía razón Esas luces siguen los patrones exactos de nuestros movimientos Y observen esto ¿Mida? ¡No! ¡Esperen! Entonces así fue como supieron nuestro primer movimiento secreto Pero díganos, ¿de dónde vienen esas luces? Por favor, no digas extraterrestres La verdad es que vienen de arriba ¡Se acabó! Ah, superstricas Pueden hacer cualquier movimiento secreto que quieran Pero no tendrán oportunidad contra Orion Porque yo he llegado a nuevos niveles de excelencia futbolística En el espacio, nadie escuchará tu risa ¿Y dónde está el Coach Black? ¡Observen! Nos estuvo viendo desde el espacio todo el tiempo Después de observar sus movimientos desde su estación espacial Los trazó con las luces, enseñando a sus jugadores a contrarrestarlos Y toda esa histeria de los OVNI fue la cubierta perfecta Yo sabía que había algo extraño en esas entrevistas Klaus, tienes una excelente intuición Tanto dentro como fuera de la cancha Debería haber confiado más en ti Lamento arruinar el momento Pero ¿cómo nos ayudará para la segunda mitad del saber esto? Sí, solo nos queda un movimiento Y los gatos ya sacaron también ese del costal Pero el entrenador Black no sabe que ya lo descubrimos ¿Qué estás pensando, Klaus? Tengo una buena idea para crear un nuevo movimiento Con el marcador detenido, el entrenador está haciendo su primer reemplazo Extraña decisión Klaus no había sido alineado hace siglos Ah, hola, señor Torpe Estricas Quedaste aterrorizado con las luces de anoche Pero ahora estás por comprobar su verdadero horror Movimiento dos, hermanos ¡Rápido! Tal y como lo esperaba Espero que esté viendo Six para Twisted Tiger De vuelta, Shakes Otro movimiento, otra falla más Orion vio el peligro a un kilómetro de distancia No irás a ningún lado, Shakes Pero Orion dejó a Klaus solo a la mitad Ese no es el movimiento dos Sigan a Klaus Sigan a Klaus Sigan a Klaus ¿Qué? Wow, bellísimo Y Klaus hace el disparo Y anota ¡Fuera! 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 Entonces, ¿ya empiezas a creer en esto, Brenda? ¡Fuera! ¡Fuera! Sin comentario ¡Sí! ¡Fuera! Esperen ¿Significa que Super Stricas ganó, o no? Ni idea Oigan, sí Ganaron ¡Sí! Tengo que llamar a mi mamá ¡Fuera! 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 Usted tiene 10 segundos para entrar a la zona de escape. ¡Miren! ¡Una estrella fugaz! Pide un deseo, hermano. De hecho, ya se cumplió porque... ¡Ganamos! Nos encontramos en los minutos finales en el 4. Los Superstrikas enviaron a todos adelante. Están desesperados por el gol del empate. Pero la siniestra defensa de Grimm se mantiene firme. Si alguien puede atravesarla, es el matador. El número 20 de los Superstrikas ha hecho todo bien hoy. ¡Todo menos a derrotar un gol, Breda! Un pase preciso de Dancing Rasta. ¡Shakes cruza la defensa! ¡Oportunidad de gol! ¡Siento la belleza! El matador estaba tan ocupado, celebrando que no vio hacia dónde iba el balón que disparó. Esto golpeará muy fuerte su confianza. El matador se descubre a sí mismo. Todo se acabó para mí. ¡Adiós para siempre, Soker! ¡Ay, qué payaso! ¡Te veremos en las prácticas! ¡No, ustedes no lo entienden! ¡Es que ya dejé de ser especial! ¡Ya me convertí en un jugador regular! ¡Ya me volví uno de ustedes! ¡Lee cartas de los fans, viejo! ¿Eso te animará? ¡Sí, amigo! ¡En un momento me pongo a leerlas! ¡Te veremos en las prácticas! ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Ahí los veré! De los Santos, ¿qué tan confiado te sientes con respecto al viaje de Azula a Stricalandia? Detener todos los ataques de Superstricas siempre es un desafío, Lina. ¡Pero me siento preparado! Presumido. Pero tiene los números para estar confiado. Y por eso estaremos jugando con tres delanteros. Shakes, Klaus y... ¿Dónde está el matador? No lo sé. Esto huele mal. Será mejor que tengan un buen pretexto. ¡Hola! Están hablando con el matador. Dejaré de estar disponible para siempre. ¡Ay, qué payaso! ¡El matador, no! ¡No dejes tu mensaje porque no me comunicaré contigo! ¡Adiós! Aún deprimido por la falla, ¿no? Sí, llorando en casa. Adiós a nuestra estrategia de ataque con tres delanteros, hermanos. Shakes, Klaus, vengan conmigo. Ya tengo un plan. La confianza del matador recibió un severo golpe. Cuento con ustedes para recuperar su ánimo antes del partido con el azul. No lo sé, entrenador. Vamos a necesitar algo grande para convencerlo. Bienvenidos a nuestra bóveda tecnológica de fútbol. Siempre me pregunté dónde guardaba sus cosas. Así que nos pondremos un traje de robot, sacaremos al matador y lo traeremos. ¿Sí? No tanto así. Activen el protocolo narciso. Tengo un equipo con estado del arte creado especialmente para esta clase de situaciones. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? No van a creerme si les digo. Me encuentren al matador. Presionen el botón y el equipo hará el resto. ¡El matador! ¡Hay alguien en casa! Y creí que mi lugar estaba desordenado. Querido matador, ¿el grande? Olvida lo que todos dijeron de que la falla no fue tu culpa. ¿Es obvio que fue un mal pase de Shakes? Ve con tus verdaderos fans. Nosotros creemos en ti sin importar lo que pase. No lo creo de él. ¡No lo creo de él! ¡Su secadora no está aquí, Shakes! ¡Y él no va a ningún lado sin ella! ¡Ah! Se fue. No lo sé, entrenador. Está en algún lugar a la mitad de la nada. No te preocupes, lo recuperaremos. ¡Oh! Me muero de ganas por saber lo que hace este bebé. Ya olvídate del equipo, Klaus. Necesitamos concentrarnos a recuperar al matador para el partido. Podría ser un helicóptero armable o un equipo de hipnotismo. ¡Ah! Tal vez un teletransportador. Un condensador de pulpo. Una nave espacial para hormigas. El foco más pequeño del mundo. Una paloma con localización electrónica. Una esfera de Rubik. Un interruptor de gravedad. Un proyecto de realidad virtual. Un centro de hidroterapia transdimensional. Un soplón de plata. Un universo portátil. Un huevo extraterrestre. ¡Yo tengo que saber! Tengo que averiguar qué es lo que hace. Vamos a ver, bolita. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Espera! ¡Por poco! ¡Shakes tiene razón! Tengo que concentrarme en recuperar al matador a tiempo. ¡A tiempo para el partido! ¡A tiempo para el partido! ¡Klaus! ¿Llegamos? ¡No! ¿A dónde iría? Vaya, me parece que llegué al lugar. Está ocurriendo algo muy extraño allá, muchacho. Estoy buscando a un amigo. Lentes, cola de caballo. Cuídate mucho, hijo. Allá todos están locos. Claro. Gracias. Cuídate mucho, hijo. Todos allá están locos. Última parada. Todo el mundo abajo. ¿Dónde me encuentro? Recuperar al matador justo a tiempo. Justo a tiempo. La pregunta no es dónde me encuentro, sino en qué época. ¡Por supuesto! Es una máquina del tiempo. ¿Qué? Quería encontrar al matador, pero... ¡Esto es ridículo! ¿Qué? Muy bien, Shakes. Activa el equipo y saca al matador de aquí ahora. Así de... ¡Claus! No se alarme con mi extraño atuendo ni con mi corte de cabello, futurista. ¡Soy un viajero en el tiempo! ¡Ay, Dios! Otro de los locos. Yo no veo a nadie más aquí. Primero el chico de la cola de caballo. Y luego el delgadillo con los pelos espinosos. ¿De la cola de caballo? Sí. El lugar perfecto para encontrarte a ti mismo. El pasado. Muy inteligente, matador. ¿A dónde? ¿O cuándo se fue el de la cola de caballo? ¡Disfruten! ¡Nuestro rey está aquí! ¡Sientan la belleza! ¡Sientan la belleza! ¡Casi! Es... ¡Sientan la belleza! ¡Trilleza! ¡Belleza! ¿Boloñeza? Más o menos. ¿Ves? Somos tus mejores amigos. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! ¡Miren! ¡Se burla del grande con un número incorrecto en su playera! ¿Qué? ¡Era la única en venta en la tienda! ¡Por favor, matadorianos! ¿Sientan la boloñeza? ¡Él no es merecedor del poderoso matador! ¡Fuera del equipo! ¡Gracias! ¡Ni siquiera quería formar parte de su club! ¡Vaya! Esas personas no me dejarían llegar a mi amigo el matador. ¡Nuestro rey está aburrido y demanda entretenimiento! ¿Quién se animará a una batalla de habilidades? ¡Al ganador le daremos tiempo codo a codo con el gran matador en persona! ¡Sí, sí, yo! ¡Sí, sí, yo! ¡Sí, 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 yo! ¡Mi playera! ¡Mis lentes! ¡Mis pantalones! ¡Ay, mi dignidad! ¿Alguien más desafía para tener audiencia con el rey? Yo, amigo. Solo existe una explicación para esto. Cada matador de los distintos instantes del tiempo se han reunido aquí. Pero yo necesito al matador real. ¡Buena suerte, concursantes! ¡Sí, yo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Ese chico sabe lo que hace! ¡Él no es uno de nosotros! ¡Shakes! ¿Qué es lo que haces aquí? Tienes que regresar a Strikalandia, Matador. Necesitamos tres delanteros para poder superar a De Los Santos. Lo lamento, Shakes. Mi lugar está aquí ahora. Y mi gente me necesita aquí. Pero los Super Strikas son tu gente. ¡No lo merece! ¡Fuera del equipo! ¡Qué se vaya! ¡Qué se vaya! ¡Qué se vaya! Lo lamento, amigo. Pero es lo mejor. Para mí y para los Super Strikas. Ese causó grandes problemas. No quiero que vuelva a entrar. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme! ¡Klaus! ¡Gracias a Dios! ¿A dónde te fuiste? Más bien, dirás. ¿A qué época me fui? ¿De qué estás hablando? Bueno, es obvio que el Matador está escondiéndose en el pasado. Por eso el entrenador nos dio la máquina del tiempo. Eso es lo más tonto que he escuchado. ¿Ah? ¿En serio? Bueno, ¿cuál es tu gran teoría entonces, Shakes? El matador creó un extraño club de fans que consiste en réplicas vivientes del matador y planea gobernarlos como un rey. Eso es lo más estúpido que he escuchado. Oye, Klaus, quienes sean... ¿De qué época sean? No es lo importante. Lo importante es recuperar al matador. Bueno, ¿y qué estamos esperando? O más bien... No lo digas, amigo. ¿Qué es lo que estás esperando? Muy bien, amigos. Una vez más desde arriba. ¡Sientan la belleza! ¡Sientan la boloñesa! Ah, me rindo con esto. ¡Hey! Oye, matador. ¿Sinció la boloñesa? Hemos venido a llevarnos al matador a nuestro presente en el futuro. ¿O es de vuelta al futuro, que era el presente? ¡Atrápenlos! Vamos a averiguar lo que realmente hace esta cosa. Matador, si estás viendo esto, estás en problemas. Todos perdemos de vez en cuando. Tal vez hayas perdido la llave de tu Lamborghini. Pudiste perder tus... ¿No era máquina del tiempo? ¡Brillante! La única persona a la que el matador escucharía es a él. Y el entrenador hizo un holograma del matador para convencerlo de volver. Parece que está funcionando. Y con todos ellos. Te quedaste contemplando tu propia belleza. Tal vez te perdiste en el tiempo. Y en el espacio. Y en los significados. Y recuerda, eres el mejor jugador de la era. Super Stringas te necesita. Porque como el Lamborghini, sin su llave, no son tan buenos. Pico, pico. Muerde, muerde. No quiero, 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 no quiero. No, te mentes. Tú necesitas cumplir tu destino en Estraicalandia. Ayúdame, Matador. Yo soy mi única esperanza. Si escucharon al glorioso líder de la cola de caballo, ¡los Super Stringas nos necesitan! Tal vez consiguieron traerme a Estraicalandia, pero yo no voy a jugar. Ustedes utilizaron el holograma, ¿no? Debió funcionar. Sí, lo utilizamos, pero no como lo sugirió. Dime de qué estás hablando. No me lo creería si le dijera. Los fanáticos de Azul se ven muy confiados hoy, amigos. Yo también lo estaría si tuviera al Poderoso de los Santos en mi portería. Qué extraño que el entrenador mantenga al Matador en la banca. Sí, será difícil ver a los Super Stringas superando al guardameta de Azul sin él. Primera oportunidad para los Super Stringas. ¡Qué cañonazo! No lo suficiente como para superar a de los Santos. Buen calentamiento. ¿Cuándo comenzaremos a jugar en serio? ¡No! ¡Shakes y Klaus están dándolo todo! ¡Sí! 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 ¡Pero no es suficiente! De los Santos es demasiado bueno. Tengo una idea. Es vieja, pero buena. Ya casi acaba la primera mitad. ¿Podrán Shakes y Klaus finalmente superar a de los Santos? ¡Shakes le dio el poste! ¡El balón va directo hacia Klaus! ¡Vamos, Shakes! Ya me habías engañado con ese truco antes. Vas a necesitar mucho más que eso para vencerme de nuevo. Odio decirlo, entrenador, pero esto no funciona. Sí, necesitamos tres delanteros en la cancha. Necesitamos a... ¡Ni siquiera diga su nombre! Yo ya no quiero ver nada más de ese sujeto. ¿Qué? ¡El matador se refuerza para trabajar, entrenador! Sí, tal vez accidentalmente reprodujimos el holograma frente a un montón de locos fanáticos del matador. ¡Sienta la bolognesa! Se acabó. Llamaré a seguridad. Entrenador, aguarde un minuto. Creo tener una idea de cómo aprovechar esto. ¡Sienta la bolognesa! ¡Mi gente! Sabía que vendrían por mí. Y esa no es la única buena noticia. ¿En serio? Sí, encontramos a tu reemplazo. ¡Sí! Siempre supe que estaba dentro de mí ser el mejor matador de la historia. ¿Es lo que querías o no? ¡No, no, 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 entrenador! ¡Ellos solo son fans que me adoran! ¡Maravilloso! Contigo aporto. De los Santos no tendrá oportunidad. Oigan, ¿por qué no le damos el armario del matador? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Y ya tenemos el mismo número! ¡Sí, es buena idea! A no ser... ¿Qué te importe, matador? ¡No, para nada! En ese caso, también le daremos tu secadora. Si él va a entrar a la cancha, hermano, su peinado debe verse mejor que el tuyo. ¡Ah! ¡Se acabó! Hay muchísimas personas que se parecen a mí, pero siempre existirá un solo matador. ¡Demuéstralo! ¿Eh? Voy a alinearte, pero si no produces beneficios, voy a reemplazarte con el matador al que sí le importa estar aquí hoy. ¡Sí! ¡Yo! 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 Reemplazo a los Superstricas para la segunda mitad. ¡El entrenador alinea al matador! ¡Sienta la bolognese! Estamos entrando en la segunda mitad. Continúan empatados y los Superstricas están atacando de nuevo. Pero esta vez, parece que están liberando todo su poder. ¡Fue una jugada brillante! ¡Pero no servirá de nada si no pueden doblegar a De Los Santos! ¡Klaus dispara! ¡De Los Santos salva! ¡Shades decide aprovechar el rebote! ¡De Los Santos salva de nuevo! ¡Pero aquí viene el matador! ¡No! ¡Ese fue un movimiento totalmente seroducto del Gran Matador! ¡Y al fin ha vuelto! ¡Sientan la belleza! ¡El Matador en verdad es único en su tipo! ¿Pero alguien necesita decírselo a ellos? ¡Él es la Boloñesa Mayor! ¡Qué gusto ser yo de nuevo! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Pica, pica! ¡Muerde, muerde! ¡Eh! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Conseguiré mis peces en el supermercado! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ay! Está en el medio campo de Nakama. Última oportunidad antes de que acabe el tiempo. Está en medio campo de Nakama. Última oportunidad antes de que acabe el tiempo. ¡Shakes! ¿Todavía no te aburre ese juego? ¡Sí! Tomas el tiempo de cada vez que juegas. No entiendo por qué te la pasas jugando eso, hermano. ¿Para qué quieres jugar fútbol falso cuando jugarás el partido real el día de mañana contra Nakama? Superligar 3000X es como el fútbol real, Cool Joe. Lo siento, Shakes. Los juegos no me impresionan. El balón se alejó de él. Perdió la oportunidad. ¡Ay! ¡El balón se alejó de él! Perdió la oportunidad. ¡Perdiste! Sí, un poco anticuado. Pero parece que la nueva versión será mucho mejor, con gráficos impresionantes y efectos de sonido superrealistas. ¡Ah, sí! Y los mejores jugadores del mundo. Muy pronto. ¡Superliga 4000X! ¡Sí! ¡Sí! ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! ¡Superstrikers! ¡Los giradores ganan todo! ¡Wow! ¡Superstrikers! ¡Ay, perdón! ¡Me siento totalmente rebasada ahora! Soy Alex. Y voy a capturar sus movimientos para la SL 4000X. ¡Hola, Alex! ¡Soy Shakes! ¡Uber Cool! Oye, es Shakes. No Uber. Uber es de Iron Tank. Y es una expresión. ¡Ay, sorry! Perdón, lo siento. A veces olvido cómo hablan las personas. Afuera. ¿Están listos para el gran paseo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Es Cool Joe! ¿Esa peste es natural o es por el ping pong? ¡Tenis de mesa para ti, tarado! Ah, ¿debo entender que ya se conocen? Oigan, chicos. Les presento a Chill John, el jugador de ping pong número uno del mundo. ¿Tenis de mesa? Todo lo que él sabe, bueno, mejor dicho, lo toma prestado de los demás. Por favor, ya no me afectan tus técnicas de principiante, tarado. Yo soy el nuevo rey de los giros. Tu estilo es viejo, Cool Joe, y tus giros muy malos. Inicia el paseo, ¿no van a venir? Primero, los codificadores. Cerebritos súper inteligentes que crean los juegos. Básicamente, los probadores usan los juegos y comen chocolate todo el día. ¡Guau! ¿Dónde me apunto para eso? Aquí está el estudio de sonido. Los jugadores de la Superliga y los entrenadores contribuyen con sus voces para la SL 4000X. Sí, buena idea. Los efectos de sonido en la 3000 son un asco. ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Gracias, gracias! ¡Ya casi lo tenemos! ¿Podría ser un poco más veraniego? ¿Más soleado? ¿Qué? ¡No! ¡Es el pronóstico del clima! ¡No se altere! ¡Ya casi lo tenemos! Toma 346. Se graba. Me doy por vencido. Y finalmente, aquí es donde se hace la gran magia. ¡Superstricas! El estudio de captura de movimiento es donde capturamos cada detalle de sus movimientos. ¡Cada detalle! ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Fantástico! Hágalo de nuevo, pero directo al micrófono esta vez, ¿sí? Bienvenidos al estudio de captura de movimiento. La posición y el movimiento de los sensores en sus trajes serán grabados con cámaras especiales y la información se registrará en esta computadora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Ay, por favor, Alex! ¡No captures el movimiento de esto, ¿quieres? ¡No te preocupes! Lo único que deseo capturar son los movimientos clásicos de los Superstricas. ¡No te preocupes! ¡Ustedes son los mejores! ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Fantilloso! Cool Joe, ¿sigues tú? ¿Cuántas veces tengo que decirles, chicos? Los videojuegos nunca han sido lo mío. Pero el juego no será lo mismo sin los cuatro pilares del giro. No lo sé, hermano. Por favor. Muy bien, muy bien, lo haré. Oiga, ¿qué creen que está haciendo? No es viernes de cosplay, ¿o sí? No. Creo que me siento como un tonto. No. Se ve muy bien con ese vestuario. Excelente caracterización. Gracias. Oye, ¿por qué no cambiamos? ¿En serio? ¿En serio? ¿O sea, en serio, en serio? ¿En serio, en serio? ¿O sea? ¡En serio! ¡En serio! Prepárense para los cuatro pilares del giro. Giro izquierdo. Giro derecho. Giro hacia atrás. ¿Cómo es que se hace girar el balón así? No puedo creer lo que veo. ¡Ya tengo ganas de ver eso en un videojuego! ¡Hacia arriba! ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Oh, muy bien! Puedes quedártela tú. ¡Kunjo! ¡Tus giras son impresionantes! Gracias, hermana. ¿Y cómo sabían ustedes hacia dónde iría el balón? La práctica te perfección. Mejor dicho, práctica, práctica. Y práctica hace la perfección. ¡El SL-4000X será el mejor! Ustedes han sido de mucha ayuda. ¡Súperstricas! ¡Sí han sido de muchísima ayuda, Súperstricas! ¡Y ahí los tienen! ¡Los cuatro pilares del giro de Cool Joe! ¡Conózcanlos! ¡Ubíquenlos! ¡Intercéptenlos! ¡Siempre va a ser uno de cuatro! ¡Esto va a hacer girar la cabeza a los Súperstricas! ¡Ahora sí puedo reír bien! ¡Es Nakama contra Súperstricas! ¡En vivo desde el Estadio Gashuku! Estos dos famosos rivales tienen el mismo nivel. Pero si hay un jugador que puede hacer diferencia, es Cool Joe. ¡El rey de los giros! ¡Un tiro girado! ¡Shakes y el matador están ahí! ¿Alguno de ellos la alcanzará? ¿Qué? ¡Oh! ¡Bien leído por mi coche! Parece que Cool Joe necesitará dármela a mí la próxima, ¿no? ¡Hm! ¡Oh! ¡La parte más peligrosa de Nakama son los contraataques! Los Súperstricas intentan regruparse. ¡Pero no tiene caso! ¡Gol! ¡Nakama se queda con el primer encuentro! ¡Parece que el rey de los giros fue destronado! ¡Ya perdieron, Súperstricas! ¡Se acabó el juego! ¡Ya perdiste! ¡Ah... Cool Joe! ¿Qué? Creo saber por qué Nakama leyó tus cuatro giros. ¿En serio? ¿Cómo? Uragiri estuvo en el estudio de captura el día de ayer. ¡Oh! ¡Rebobina eso, hermano! ¿Uragiri estuvo dónde? Lo lamento. Creo que vio tus movimientos. ¿Qué te he dicho, hermano? Toda esa basura digital yu-yu sin emociones y sin cables. ¡Pss! ¡No es buena, hermano! ¡Pss! ¡Oye! ¡Cool Joe! Necesitas pensar en lo que pasa con mi ego cuando no anoto goles, amigo. ¡No seas tan egoísta! ¿Sí? Gracias por venir. Por supuesto que nos vengaremos en el siguiente partido. ¡Toma, Shakes! ¡Uragiri vio todos mis movimientos! Los cuatro pilares del giro ya dejaron de ser un secreto. Oye, mira el lado positivo, Cool Joe. Esto ya no puede empeorar. ¡Joe, Joe, 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 Joe! No te preocupes. Yo ya firmé esto para ti. ¿Poder con la raqueta? Supe que Nakama los dominó, Cool Joe. ¿Te dije que soy el nuevo rey de los giros? No te preocupes. Tal vez puedas aprender un par de cosas de mi juego. Tengo giros que no alcanzarías a imaginar. ¿Te gustan los juegos, Shakes? ¿Por qué no juegas ping pong en lo que sale el nuevo juego de la Superliga? ¡Tenis de mesa, tonto! Giros que no imaginarías, ¿eh? ¡Nivel uno, tu giro es malo! ¡Nivel diez, tarado! ¡Nada mal! ¡Nivel veinte y cuatro! ¿Eres el siguiente maestro de los giros? ¡Nivel treinta y seis! ¡Tienes que moverte, flaco! ¡Nivel cincuenta! ¡Oh, sí! ¡Desbloqueaste un giro! ¡El sacacorchos! ¡Sí! ¡Ah, sabía que lo lograría! ¡Tengo que encontrar a Chill John! ¡Ay, por favor, Shakes! ¡Al menos lávate las manos! Gracias por la ayuda, Alex Es lo menos que puedo hacer después de mi error capturando sus movimientos Este es el lugar Pero no sé cómo vamos a entrar En especial considerando que eres amigo de Cool Joe Bien cubiertos, claro No querrás regalar el juego ¿Ah, que no hicimos eso ya? ¡Ah, que no hicimos eso ya? ¡Ese es el quinto giro! Así es como Cool Joe vencerá a Nakama ¿Y quién sigue? ¿Quién quiere jugar con el rey de los giros? ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine por lo del sacacorchos Es en serio, Cool Joe Existe un quinto giro Y ya sé cómo puedes aprenderlo Por favor, Shakes Yo ya aprendí mi lección ¿Para qué aceptar tu consejo alguna otra vez? Solo escúchalo, Cool Joe ¡Sí, vamos! ¡Te necesitamos en la cancha! ¡O ya no voy a anotar goles! Como sea Lo único que Shakes ha hecho en los últimos días es jugar super ping pong Sí Y así fue como descubrir lo del quinto giro ¿Videojuegos? ¿Tenis de mesa? ¿Chill John? Esas son las tres cosas que jamás me agradarán ¡El quinto giro existe! ¡Yo lo desarrollé! Voy a creerlo cuando lo vea Para aprender el sacacorcho súper rápido Vamos a capturar el movimiento y analizarlo Fue lo que Uragiri hizo con tus movimientos Creo que si los videojuegos nos metieron en este problema Los videojuegos van a sacarnos Ah, pero hay otro detalle Igual que en super ping pong El sacacorchos tiene que ser desbloqueado ¿En serio? Quiero demostrar de una vez por todas Quien hace el mejor giro de todos Ya te lo dije Yo no juego ping pong ¡Tenis de mesa! Necesito goles, Cool Joe Hazlo por mí Y también por el equipo Lo que tienes que hacer es ganarle un punto, hermano ¡Ya te he partido en Estricalangia! La semana anterior vimos que estos dos equipos Habían dejado de ser los rivales que fueron prendas Y el entrenador hizo grandes cambios Klaus se fue al lado izquierdo Y Cool Joe No está por ningún lado Klaus es un maravilloso atacante Pero llenar los botines del mejor volante izquierdo del mundo No será posible Ninguno de los cuatro ¿Otra buena risa? Ay, amigos Los giros de Cool Joe facilitaban las anotaciones ¡No, claro que no! Está bien Tal vez facilitaban un poco No se preocupen Seguro Cool Joe pudo conseguir ese punto ¿Eh? 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 ¡Oh, Joe! ¡Este juega como todo un opato! Por favor, Sabandija Deja que te gane Al menos un punto De ningún modo, matador Yo quiero ganar sin que nadie me ayude Oye, pero no es el momento De buscar un Orkul, Joe Olvida tu orgullo Abandona tus principios, viejo No lo haré Pero debo abrazar mis principios No soy jugador de videojuegos, Shakes ¿No podría jugar tenis de mesa con Chill John? Yo soy un futbolista ¡Excelente, viejo! ¡Puedes hacerlo, hermano! ¡Sí, amigo! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, no! Los hechos no mienten, Chill John El girador número uno Siempre es el ganador ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Eres una leyenda! ¡Qué tiro! ¿Tenis de mesa con el pie? ¡Por favor! Un trato es un trato, hermano La segunda mitad acaba de iniciar Noticias maravillosas para Superstricas Parece que Cool Joe entró a la cancha Y de inmediato entró en acción ¡Vamos, Cool Joe! Incluso si Cool Joe puede generar el sacacorchos ¿Cómo sabremos a dónde irá? No hubo práctica, práctica y práctica Cierto Y por lo que he visto El sacacorchos tiene mente propia ¿De qué le servirá a Cool Joe? ¡Ya conocemos todos sus giros! Muy bien Aquí es Quinto giro, aquí va Espero ¡Uno de cuatro! ¡Está llegando a la zona de peligro! ¡Pero el balón pasó a todo el mundo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh, sí! ¡El girador número uno siempre es el ganador! ¡Ya perdí! ¡Bien! Es como el atardecer Nos quedaremos con esa toma Amigos ¡El SL 4000X rebasa las expectativas! ¡Volví a ganarte, Uragiri! ¡Yo perdí! ¡Hola, chicos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh, Shake! ¿Sigues jugando ese juego viejo de SL 4000X? Nosotros desarrollamos un nuevo híbrido de super tenis de mesa contra super liga El girador gana todo Recién acabamos de recibir lo de Alex Se oye bien ¿Puedo intentarlo? ¡Claro que no, viejo! Apenas alcancé a llegar al nivel 41 ¡A su tiempo, hermano! ¡A su tiempo! ¡Ja, ja, ja!